Carlos Molina, viceministro de Planificación, dio a conocer los avances de la Mesa de Infraestructura del Decreto Ejecutivo 42.529 en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Considera importante este tipo de acciones ya que son muchos proyectos que se están trabajando para diferentes comunidades, donde la articulación de las instituciones es importante. Las personas tienen un interés compartido de generar un desarrollo en el Cantón, en la parte de infraestructura, que es la mesa que me toca coordinar. Es importante que en este tipo de espacios tenemos la oportunidad de hacer un contacto directo con las presidencias ejecutivas del INDER, del IFAN, de otras instituciones que están involucradas en proyectos cuyos niveles de decisión están en San José y precisamente estos espacios es para lograr desatar esos nudos que muchas veces son cuestiones de una firma, de una llamada que nos permitan agilizar los procesos. Tenemos tanto procesos locales que están bajo el mando de la municipalidad, como procesos, como construcciones de puentes, como proyectos de electrificación que depende de la acción conjunta de varias instituciones como el INSEE, como el INDER y estos espacios nos permiten agilizar y desentrabar todo eso para que esos proyectos vengan a generar mayor desarrollo y ahora con la situación que estamos viviendo son proyectos importantes para generar una reactivación económica en los territorios, contar con territorios que tengan acceso, que los productores puedan sacar sus cosechas, que los estudiantes puedan tener conexiones más ágiles a internet, que les permita seguir estudiando, que la población pueda estar conectada y tener los mismos derechos de acceso a la información es muy importante y son estos espacios donde podemos hacer que esos proyectos se concreten de una forma rápida para generar un impacto en el corto y mediano plazo. El jerarca considera necesaria la acción local como la participación de las autoridades municipales. Es importante para todos esos tipos de proyectos, es importante la acción local y en ese caso de involucrar a la máxima autoridad que es la alcaldía y la vicealcaldía nos permite tener una certeza de que los proyectos van por buen camino. tener al señor alcalde en este tipo de espacios donde da su punto de vista desde el gobierno local y donde también las personas pueden hablarle directamente, cuestionando dónde están los proyectos, cuál es el estado de los proyectos, eso es lo que genera la dinámica de la participación ciudadana y nos permite tener una mayor transparencia a la hora de la ejecución de los recursos y de la ejecución de las actuaciones de parte de los gobiernos locales. Molina afirmó que los decretos que se tienen que concretar en acciones es importante. Precisamente desde hace dos meses que asumí el reto de ser viceministro y por mi experiencia previa en gobiernos locales, es que asumí ese reto con esa convicción de que los decretos no se quedaran en un papel, sino que se transformaran en acciones concretas. Y cuando estamos aquí en la reunión, tomamos los teléfonos, tomamos todo, pero para decirle a la gente por dónde van los proyectos, o sea, de estar en un proyecto y de que vengamos a unas reuniones a ver cómo va sin que haya resultados concretos eso es lo que queremos evitar. Queremos que estas reuniones se conviertan en acciones concretas, que la gente se vaya en su cabeza con fechas, con estados de situación, con alcances de los proyectos a los que le están apuntando, porque tal vez para una oficina de San José lo más importante sea una firma, pero aquí hay personas que han esperado años por esa firma y no puede ser que por una cuestión de voluntad los proyectos se atrasen. Y está en tanto, en el caso mío, de esta coordinación, de esta mesa de infraestructura y servicios de la mesa de Buenos Aires y la región Brunca, hacer que estos proyectos se agilicen y que eso no quede en palabras, sino que se conviertan en proyectos. La mesa de infraestructura es una de las cinco que fueron instaladas a la conformación de la Comisión Alto Nivel para la Atención del Cantón de Buenos Aires bajo el decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, en enero del 2019.